Para mí lo que hace especial este hotel, a Hard Rock, es un hotel de calidad, es un hotel de lujo, cinco estrellas, pero damos quizá un servicio más desenfadado, tenemos la posibilidad de hablar de una manera diferente con los clientes, más cercana, hacerles divertirse, pasar un buen rato. Es ser tú mismo, puedes llevar el peinado que quieras, puedes llevar tatuajes, al final no tienes que mostrar una cara diferente de lo que eres, sino ser tú mismo, hacer las cosas bien, siempre con educación y dando un trato de cinco estrellas, pero ser tú mismo. Es un sitio divertido de trabajar, los clientes son diferentes, la música, no es como un hotel clásico. No es aburrido, no tenemos una rutina diaria, cada día tenemos historias diferentes, actuaciones diferentes, clientes diferentes, y eso hace que cada día sea algo nuevo. Hard Rock es un hotel que hace diferentes actividades para los empleados, como por ejemplo el cumpleaños, subimos online a hacer una pequeña fiesta con comida, bebida, música, hemos hecho paintball también, hemos ido a los cars. Y todas estas actividades también lo que me han permitido, pues bueno, conocer a gente de otros departamentos, conocerlos un poco más en profundidad. En Hard Rock tenemos un premio que es el empleado del mes, lo votan tus compañeros dentro de cada departamento. Y también aparte los jefes dan un pin como Only One, que es como también compañero, pero a vista de la empresa que es diferente. Es un reconocimiento que como trabajador te hace sentir muy bien y se agradece. Está bien porque se ve que tu esfuerzo diario, se ve que tus compañeros ven que estás currando, que lo estás haciendo bien. Lo bueno que tiene este hotel también es el ambiente laboral que tenemos, el buen rollo que hay entre todos los departamentos, lo fácil que expira ayuda y recibirla sin ningún tipo de problema. Bueno, para mí, desde que estoy trabajando, es el sitio donde más a gusto me he sentido con los compañeros. Es un ambiente familiar y siempre hay muy buen rollo con los compañeros, siempre nos apoyamos unos a los otros, siempre estamos para cualquier cosa que necesitemos, cualquier departamento, aunque no sea el tuyo. Para mí, creo que el trabajar aquí, a mí por ejemplo, me ha cambiado bastante la vida, sinceramente. La vida personal me la ha cambiado bastante. Ya para el año que viene será mi tercera temporada aquí y espero que sean muchas más. Creo que es un hotel que da oportunidad a esa gente joven como yo a desarrollar su carrera, aún no teniendo estudios, simplemente cogiendo experiencia. También he visto segundos que han pasado y luego ya los dos o tres años a jefes y he visto que siempre hay que la empresa apuesta por la gente que está involucrada al final en la empresa. Realmente, como te digo, el límite aquí es el que tú te quieras fijar. Si tú aportas tu sacrificio y si eres profesional, nunca había visto tantas oportunidades como he visto aquí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.